¿Qué es la novela de Orléans? Orléans, de ahí nace la novela, cuando hace muchos años atrás yo veo en los informativos lo que está ocurriendo en esa ciudad, pero no hablo solamente del impacto del huracán, sino lo que ocurrió en las jornadas posteriores que es lo que me impactó, luego entraremos a exponerlo de una manera más amplia, pero me impactó el gran sufrimiento de la ciudad de Nueva Orleans, por lo que significa también como española, supongo que para los franceses de un modo muy parecido, por la raíz cultural que tanto España como Francia tienen con esta ciudad. Norte, he elegido Norte porque creo que es algo que me marca, marca mis circunstancias de nacimiento, ya sé que para los franceses yo estoy al sur, pero realmente pertenezco al norte de España, al País Vasco, y mi herencia, mi herencia local, el lugar donde nací, me crié, el tipo de familia que tuve, el oficio de mis antepasados que son todos marinos y el vivir mi infancia en el País Vasco, marcó mi modo de entender un montón de conceptos que tienen que ver con el propio hecho de ser mujer y con la interpretación que hago en todas las novelas de este hecho, del matriarcado y de ser mujer. El mal, creo en el mal como entidad, creo en el mal que causan los seres humanos, pero creo en un mal que va más allá. Había varias palabras que simbolizaban el horror y el mal que se vivió en Nueva Orleans, incluso algunas muy llamativas como el vudú, pero el vudú no es mal, el vudú puede resultar chocante para los europeos, pero no es más que una religión y un modo de vivir una cultura. Pero el mal está presente en la novela de muchas maneras, con el huracán, que es una fuerza desatada de la naturaleza, pero sobre todo con cómo actuaron las personas después. Está presente desde luego en El asesino, protagonista de la novela, y está presente en la gestión que el gobierno tuvo del dolor de esas personas y de su abandono. La tormenta. Es curioso, pero es así como los habitantes de Nueva Orleans llaman a Katrina, y es como llaman a todas las tormentas que van llegando cada temporada a sus costas, hasta su ciudad. Pero es así como denominan a Katrina, lo llaman la tormenta. Cuando vino la tormenta, el nombre Katrina ha quedado eliminado de la lista de huracanes, por todo el mal que causó, por todo el dolor que causó. Y la tormenta está presente en la novela de muchas maneras, y ocurre como algo físico, como el elemento natural, pero también está por dentro y por fuera de los personajes. Es algo que me gusta hacer en cada novela. Las tormentas como elemento natural me encantan, y la tormenta vital que viven los personajes también. La escritura fue la primera palabra que elegí. La he dejado para el final porque es para mí la más importante. Mi primer y gran amor es la literatura. La historia es al que me debo, y independientemente del compromiso, del enorme compromiso que llego a establecer con cada una de las historias que cuento, porque detrás de una historia como esta hay una cuestión de justicia sobre todo, mi primer amor es la escritura, la literatura, y va a seguir siendo mi interés contar historias extraordinarias, pero siempre de la mejor manera posible, hacer llegar una mejor historia al lector. ¡Gracias por ver el video!